Música 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 Shish Es bien madrugada y tú ya empiezas con unos ánimos Vámonos ya Son las 3 3 que? 3.20 Y nos va a tomar una hora y media para llegar Así que nos vamos viendo por el camino Aquí va Yaya y va mi amiga la que peina Gigi Nos vamos pues Nos vamos Música 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 Ya llegamos Estamos aquí a un momento Y llegamos justo a tiempo son las 5 Vamos a empezar a las 5 así que Manos a la sobra Música Con el caffé Gigi Yaya ayudándome por acá Pero si Música 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 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 4 3, 4 4 5 9 10 Ya terminé con una, también ella terminó de peinar a una y son las... Son las... 6 y media, ¿verdad? Ya, 6, 30 1 hora y media peinando y maquillando Y también nos faltan como 5 más Voy a tomar el poquito esto Que ella ya aquí me ayuda a limpiar cuando yo estoy aventando todo aquí ella lo acomoda, ella fue la que me ayuda todo, también a limpiar las brochas las que ella va ensuciando ella las va limpiando con ese botecito de ella que es una limpiada en seco entonces sí, me ayuda bastante no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no